Hola a todos, mi nombre es Juan Luis Salinas Urrutia, profesor de la Cátedra de Planificación Estratégica. En esta cátedra vamos a hablar algunos aspectos muy importantes relacionados con la forma de organizar la estrategia, definir la estrategia para que la empresa alcance objetivos y niveles altamente competitivos. ¿Qué es lo que yo espero de ustedes? Primero que aprendan a seleccionar, ¿qué cosa? Herramientas de planificación estratégica para gestionar empresas y al mismo tiempo herramientas de estrategia y toma de decisiones. ¿Cuáles son los contenidos que vamos a tratar durante esta unidad llamada planificación estratégica? Primero los componentes de la planificación estratégica. ¿En qué consiste cada uno de ellos? ¿Cómo se ordenan? ¿Cómo se generan? ¿Cómo se gestionan? ¿Cómo se desarrollan? Segundo, el proceso de planificación estratégica. Comenzando desde la organización y definición de la misión, la visión para luego continuar con el análisis FODA, luego seguir con la definición de las estrategias y terminar finalmente con un cuadro de mando que nos va a permitir organizar lo que hemos decidido a través de ese proceso de planificación estratégica. El cuadro de mando en definitiva nos va a permitir ordenar cada una de las acciones en función de los objetivos y los ejes estratégicos de la organización. ¿Cuál va a ser nuestra metodología de trabajo? Vamos a trabajar con la plataforma EDUCA, con la cual ya hemos venido de una de otra manera trabajando, pero incorporando algunos elementos innovadores. Estos elementos innovadores les van a permitir a ustedes poder comprender y poder entender en mayor profundidad los contenidos que vamos a tratar y al mismo tiempo mejorar sus propios aprendizajes. Al mismo tiempo vamos a desarrollar algunas tareas, vamos a desarrollar algunos foros, vamos a desarrollar algunas actividades que espero sean muy entretenidas para que ustedes puedan desarrollar esta asignatura. En definitiva lo que buscamos es que ustedes puedan alcanzar sus propios aprendizajes, al ritmo que ustedes aprenden y de la manera que ustedes aprenden. La forma de evaluación. Vamos a terminar esta unidad con una evaluación que va a ser muy interesante para ustedes y que está definida en un trabajo final. Este trabajo es la elaboración de un video representativo de un plan estratégico para una empresa. Empresa que ustedes van a definir, empresa que ustedes van a escoger. Se trata de una empresa real en la que ustedes van a poder aplicar todas las herramientas que hemos ido desarrollando durante el curso y que en definitiva puede también ser una importante ayuda para los inversionistas o los propietarios de esta empresa. Mejor aún, si alguno de ustedes está iniciando o ya ha desarrollado un emprendimiento, en donde creo que va a ser de tremenda utilidad este trabajo. Respecto de quién me va a acompañar, va a trabajar conmigo un tutor que va a relacionarse directamente con ustedes en todos aquellos aspectos que tengan que ver con el manejo de la plataforma, con el manejo de los contenidos, algunos aspectos metodológicos y otras tareas que vamos a ir desempeñando durante este proceso. De manera que el tutor va a jugar un rol muy importante en esta actividad. Finalmente, quiero decirles que tengo altas expectativas del trabajo que vamos a desarrollar. A mí me parece que el grupo encantador con el que voy a trabajar va a tener excelentes resultados. En consecuencia, les invito a que se pongan las pilas, pongan todo el empeño, pongan todo el ánimo, pongan todo el power en este trabajo que vamos a realizar. Me despido, una vez más, El Profe.